La enfermedad de la cadera es precisamente la enfermedad de E.K.B. Partos, es una enfermedad relativamente frecuente que pasa desapercibida y mal confundida en diagnóstico con precisamente la situación congénita de la cadera. Como tal, el E.K.B. Partos es una necrosis tabascular no conocida del artífisis de la cabeza femoral proximal y sus complicaciones asociadas con el desarrollo de la cadera. Se presenta en uno cada diez mil niños, es más frecuente en los niños, el ochenta y cinco por ciento es unilateral y solamente un porcentaje bajo afortunadamente de ambos lados. Hay varios sinónimos de esta patología, sobre coxagia, osteoporosis deformante de la cadera femenil, la hipóxica de cabeza, coxa plana, que es una característica básica de esta enfermedad, a nivel de la hipóxica proximal del termo y en general debería haber supertes como tal. Nombrada así precisamente por los que la describieron en su momento. Como tal, es un tratado de la opción limitada, causada por estremia y varios grados de necrosis. Da una fractura subpondaria, esto tiene que ver porque precisamente es en las zonas de carga donde se lleva en la cadera donde se va a manifestar precisamente el tratamiento. La teología como tal no se conoce, pero va muy relacionado con algunas patologías como es la sinolitis de fracturas articulares, retropariscatílagos, traumatismos, hipoplasia vascular congénita, la aplicación de esteroides y el tratamiento de la población. Se ha visto que dentro de la patogenia hay repetidos ataques de infarto y fracturas patológicas y sinolitis de reproducción en el artismo. Muchas veces confundidas con artritis séptica. Hay pérdidas en esta alteración, hay pérdidas en la lateral por colapso de esta cabeza y tendiéndose a la subluxación o luxación de la misma y este va a formar un surto de la cabeza y esto es por la presión que se genera en ella misma. En general, la presión que debe haber a nivel de la cadera es menos cuatro. El factor pronóstico más importante, la forma anterior de la cabeza va en relación pensamiento a la edad de inicio, o sea, no es uno de ustedes que meto realmente las posibilidades de dejarse fuera con menores. La incapacidad de resistencia que no puede representarse con edad y esta va a considerar una artrosis en la cual actualmente se llevará a tener que realizar reemplazos articulares. En promedio, esta enfermedad aparece o se manifiesta mayormente entre los cuatro a ocho años de edad. Igual hay que ver lo que son las características normales de movimiento de estas caderas, la cual nos va a dar, ya una vez establecida de letra de preces, signos de prenderlero, a toque alegre, de vidas, de derondación interna y a frucción. Va a haber contralturas de la misma cadera. Nos tenemos que apoyar de otros estudios diagnósticos como son básicamente la radulantía, una radulantía A-B, de esas caderas deben ser bilateral para ser comparativa. Y cuando son, dividió el curso natural de la coxa plana en cuatro fases según los cambios radios de los cinco centímetros de la rodentía, se muestra precisamente una adquisición del lado izquierdo donde hay una reabsorción del cantidad de desplazamiento, complementación del ritmo y aplastamiento de él. Dentro de esas clasificaciones, en la fase 1 va a haber una fase sinolítica, donde hay solamente un proceso inflamatorio. En la fase 2 ya hay un colapso por la necrosis. En la fase 3 ya hay una fragmentación, signos de regeneración de la misma. En la fase 4 ya hay una reconstitución del ritmo. Y donde ya se puede operar radiológicamente el aplanamiento de esa cadera y que le da el homónico A, hoxa plana. Quiero señalar que dentro de los estudios radiológicos, el tamaño menor del núcleo suficante, el primario, el de la cabeza con guarda, va a tener un sanchamiento y va a haber líneas de fractura. Las radiografías no son los únicos apoyos que nosotros tenemos, sino también lo que es la hipografía. Para poder determinar si hay a enterrarse, eso sobre todo en las fases primarias, los del ráder sin ovilis. Deben ser las caderas comparativas. También tenemos que tomar la marajía para ver si hay captación, obviamente, de esas granteras. La resonancia, entonces, nos va a dar una evidencia de necrosis medular, irregular de la cabeza y pérdida de la señal del lado afectado. Hay que hacer diagnósticos diferenciales. La patología es a veces desapercibida, además, cuando no tenemos una buena experiencia. Y esto puede ser diagnosticada diferencialmente con una sinolitis tóxica. Procesos infecciosos es de los más que hay. Esta patología, lo que es la crisis séptica, es con lo que lo confunden mucho. Fiebre reumática, tuberculosis, tumores, desplaza de huesos, óptico, tiroides. Dentro de las clasificaciones hay varias, y esto va a ser según la intención y el grado. Dentro de algunas clasificaciones está la de germe, y esto es por porcentajes de la cabeza. Otra clasificación muy conocida es precisamente la de cánteras, que es una clasificación radiológica, y la va a dividir en cuatro grupos. Cuatro grupos, la forma más breve será solamente un 25% tomada de la cabeza por moral, en la grado 1. Cuando ya afecta el 25 al 50 grado 2, la 3.50 a la 75, y obviamente cuando ya hay un colapso de cabeza, es del 100% de la grado 4. El tratamiento debe ser enfocado a, según el aspecto psicosocial de ese paciente, proporcionar una convención de esa cadera para que no consiga alteraciones secundarias a una acrosis. Intentar mantener una cobertura de la cabeza févola con el acetábulo, y una movilidad o ende de esa cadera. Dentro del tratamiento, pues hay tres fases, básicamente, la primera fase o inicial es para restaurar el movimiento de la cadera, y la segunda, que es un periodo de movilidad, de la misma, con ya contención, inclusive con descarga de peso. Y la tercera es cuando ya hay que hacer cirugías, inclusive de salvataje de esa cadera. Hay varios aparatos que se pueden llegar a colocar, que eran Snyder, Salyan, en fin, un sinnúmero de aparatos que se descargan, que podemos hacer antes de hacer un tratamiento intervencionista de esos pacientes. Solamente, a tratar de dolor, tenemos que administrar la crisis, porque muchas veces, uno de los primeros cosas que coloca el médico, son estero y esposa equivocada. ¿Por qué? Porque es lo que va a cual lugar, a que se presente con más facilidad, complicaciones de esa cadera. En la segunda fase, pues entonces tenemos que ya colocar aparatos o tesis para descarga. Tiene que moverse esa cadera para que haya una buena estimulación. Aquí hay ejemplos de algunas ortesis, como es una espica, por ejemplo, o aparatos de gestos de Petri. Aparatos dinámicos, como el tirante de Snyder. Y cuando ya ahí se fuera, solamente tendríamos que hacer para la cobertura de esas caderas, pues bueno, remodelamientos, como siempre los vacías, centrajes de esas caderas. O hay epileptomías en su momento, en la fase de remodelación de la cabeza femoral. Bueno, de la fase ya última, pues ya reconstrucción, bueno, pues entonces tendríamos que ver la desigualdad de la longitud de las extremidades, la hiperplasia de trojantes que limiten la movilidad de abducción de la cadera. Caderas ya incovoentes que tienden a la luxación o a ser una cadera abisagrada, que no le permite la abducción. La osteopondosis como tal y el desgrado de la rodilla afectado por la enfermedad. Gracias.